La señora de 50 años de edad responde al nombre de Lucía Aibar, residente en los Jardines de Santana. Aibar, además de solicitar la intervención de funcionarios de la provincia como ciudadanos en general, pidió ayuda para la reparación de su vivienda, ya que se encuentra en muy malas condiciones. Yo quiero que me de la ayuda que yo necesito para mi salud, mi medicamento y necesito también una silla de ruedas que me ayuden también a arreglar mi casita. ¿De qué que usted padece? Depende de la presión de azúcar, me dio una trombosis. ¿Qué tiempo tiene usted padeciendo de estas? Tres años. ¿Tres años? ¿Y hasta ahora no ha venido nadie a prestarle ayuda? No, ni siquiera tengo tarjeta de comer primero. ¿Y cómo usted se sostiene cada día? Los hijos míos me meten las manos como lo que yo pueda. El que vive conmigo aquí en el pozo de ella. El echadilla. Echadilla, entonces, ¿qué le da a su sustento? Exacto. Lucía padece de diabetes, presión e hipertensión. Resaltó que aunque se hace necesario la reparación de su vivienda para tener una vida digna en ese ámbito, lo que más le urge es la cooperación de la ciudadanía para la compra de sus medicamentos y una silla de ruedas para evitar continuar cayéndose, como ha ocurrido en otras ocasiones. El echadilla. El echadilla. El echadilla. CC por Antarctica Films Argentina